O sea, llegan y dices, venga, pues aquí estoy, ¿no? Con Tommy Ross No nos ayuda el Vegetta O sea, llegan y dices, venga, pues aquí estoy, ¿no? Vale, ahí le hemos pillado bastante bien Vale, ¿bien? ¿Y por qué tal personas? ¿Qué palabra? ¡Suscríbete al canal! 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 Hala, ahora se vuelve en blanco, ¿a que si? Encima conozco morado. No, no. No, no. Quiero, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, hay uno. A ponerme tal culo. Antes de llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, le pillamos! ¡Joder, qué pillada! Pues, la verdad es que ya tengo el combo hecho. Mira, es pa 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 pa, y ahí. Soltamos. ¡Joder! Ahí le peña amor, punga, pum Ahí, ahí, papapapap Joder Joder, pues le pillamos muy bien Y ahora hemos bajado y conseguimos de 4 a 3 ahora Justo sっきりした yo Mánzokされたようですね, Billさん Lackgacki saれて,ちょっとムカついてるけどね Maa, maa,帰りに o sushiを買ってあげますから Maa,もういいや Toa o hakaíするのは,君たちに makaせるよ Haaai, makaせてください Lekish o arrasu hanzai sa wa,きっと ore tatu no te de tukamae te mi se mas Ja,君 mo genki de ne Nani ga genki de ne ja, itta Justo kimi, zembu kikoえてるんだけど Washi wa na mo iittaran zaai Eje, bajos Eje, a quien se le ocurre Eje, a quien se le ocurre No toame, ore tatu no tsushion Yasura mo ano, anot Sare dakimekonu Utsu, tarres, slag, kura, blori, milato no chishen mo chikai wa O vale Pues logro, lo he conseguido Poopo ¡Gracias!